Y de Pujalpa para todo el Perú Los arángulas de mi cara Hace una semana que quiero hablarte Hay algo que siento dentro de mi pecho No pude decírtelo antes, tuve miedo Miedo a tu rechazo, miedo a tu amor Enamorada, enamorada, enamorada de ti Si tú quisieras ser mi enamorado Yo te prometo amor Amarte solo a ti No puedo confesarte mi amor Porque tengo miedo a que me digas que no Hace una semana que quiero hablarte Hay algo que siento dentro de mi pecho No pude decírtelo antes, tuve miedo Miedo a tu rechazo, miedo a tu amor Enamorada, enamorada, enamorada de ti Si tú quisieras ser mi enamorado Yo te prometo amor Amarte solo a ti Enamorada, enamorada, enamorada de ti Si tú quisieras ser mi enamorada de ti Yo te prometo amor Amarte solo a ti Oye, escucha y aprende Tata carántulas Te fijará